¿Para goma? ¿Ya solo me queda el güey este? Sí Igual, si alguien me confirma Lo agradezco Venga Let's Ahí está Let's fucking go Entre la luz y las tinieblas Si, suena muy de... ¡Walko! 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 El... El... Somos sacerdote, mira tú El... 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 Tengo tocas... El... El reino de legendario El vino me giro El vino le doy El vino es el milenio Y... El vino es el malo El vino que saca una pena Del vino El vino que salió Phantomae Venga, quita el medio. Puedes traer el katek, gracias. Se para eso. Ah, no recuerdo que no me voy a katek, gracias. No, 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 no. Nada más por revisar. Ten cuidado cuando oscurezca. Conforme pase el tiempo, crucerá y los enemigos se harán más fuertes. Ten cuidado. Oscurecidos no los puedo. Antes de que... F***. Cuidado. Están chocando, me sirve. Vale. Son plataformas cuando oscurecen. Tiene bien saber, ¿no? Aga, eso también afectará. Vale. Vale. Elegí bien. Tenía cara de ser los E.Q. y era los E. Ahora tenemos dos caminos. Podemos seguir por ahí o por aquí. Bueno, esto es para volver en caso de que no haya tomado el coso, creo. Tíraselo. Tíralo aquí. Tíralo allá. Eso es. A mí nada me para. Aunque se haga de nochecita. Volate a Sender, he decido. Qué lechísimo. ¡Hostia! ¡Hostia! Creo que esto va a ser mejor. Pillarlo de noche. Ahí estamos. Con el hecho de que. Podemos subir más cómodamente. Veo un gordo. Un gordo. Hito el jet ese. A ver si va a ser de noche. Así que tengo que esperar. No, no te vayas. No, no te vayas. Un momento. Se me sigue. Al borde, weón. Al borde, weón. Seguro Siempre me perturba, me perturbará Lo echo de ver tanto caminado Vale, tengo mis dudas Este pareciera ser el camino principal Pareciera, porque avanzó Es que avanzó demasiado Vamos por el... ¡Ah! Creo que sí era el principal ¡Ah! 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 Ya no sé por dónde ir Voy por acá Voy por acá Creo que voy a seguir este camino ¡Ah! 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 Ok, este es el camino principal Más que nada Más que nada porque está el... ¡Nooo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Aiken ¡Vamos! ¡Vamos! Y eso no me queda esperar a la caja de ancho Vale Ahora sí Ahora sí vamos bien Venga, para adentro Tengo camino por izquierda Por izquierda derecha En Reinid por izquierda Justo En el dedo Estaba de acuerdo No, dale Descure Delicio Tras Tras Hijas Tras Err ¿Para qué te quiero? Vale, por aquí vuelvo Ah, para eso te quiero, vale Ven aquí, maquete Poca cosa la torre, eh Por fin A ver, Gadio El espíritu negro Oh, no Si, que es buen mes. Pauji, te voy a... Te rilizo. Tu verdad, y calme Walsh. Inténtalo. Galgalot, EUW. Marwales, Awoyna, Galt. Lady, Iznisio, Daltshelm. Algún, Bancuch. ¡Daddy! Papi! ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? No, no, no. ... Así que ahora vas a pelear tú. No te estoy. No te estoy. En fin, no te lo hago. No te estoy. No te lo hago. 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 Ok Ok, no puedo ¡Oh! ¡Hits! ¡Linear! ¡Linear! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Ay! ¡Carras! Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ahí hay vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Me vas yo acá! ¡Oh! ¡Tremenda caja! Vale En cuanto vea la vea la percibo Vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Ah, aquí sí! ¡Gracias! 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 ¡No, $2! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah... No golpes No golpes te vas No golpes Un día, pues No, 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 no Uno más, uno más, uno más Toma ¡Bien! Oh, chito, vale, wey Casi ¿Qué te pasa, payaso? ¿Quedaste? Jajaja Venga 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 Go ahead Venga 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 Ya lo veremos Nice Héroe de la... No sé qué decir Coronla, coronla... Sí Uno Dos Tres Tres La verga ¡Oh! 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 Llegó nuestra trucha favorita La trucha voladora ¡Oh! 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 Pues ya solo nos quedaría el último mundo, ¿no? Técnicamente Asumo que ese va a ser el último mundo Solo al final parte 1 Solo al final parte 2 Ya Gentecita bonita lo vamos a dejar por acá Ya